El objetivo del juego es ser la persona con más plata ¿Cómo se gana plata? De dos maneras Una es llevando estos barcos a puerto No todos llegan a puerto ¿Ya? Y dos es que al final del juego vendo mis acciones Estas acciones van a ir subiendo ¿Ok? Entonces a mí me van a dar cartas de acción Que las puedo... Al principio del juego me van a dar tres cartas de acción Pero después yo puedo comprar más cartas De las que haya quedado ¿Ya? Entonces, uno parte el juego viviendo quién quiere ser el capitán El capitán es aquel que tiene dos privilegios El primer privilegio que tiene el capitán Es poner los colores de los barcos que quiere poner a jugar Son los cuatro productos, digamos Hay cuatro productos, pero él solamente puede poner tres Entonces digamos que dijo el amarillo, el azul y el café Ese es el primer beneficio que tiene el capitán El... Tres privilegios Primer privilegio, poner estas cosas Segundo privilegio, puede gastar nueve puntos de movimiento como quieran entre los barcos Por ejemplo... Pero van llegando máximo hasta cinco Tres, tres y tres, gasto los nueve O pongo cinco aquí Está claro, está claro Y cuatro Doy dos, cinco, ocho, uno... Ahora... No, cinco... Sí, puede usar la cantidad de números que a ti te convenga Pero hasta nueve No, tienes que usar los nueve Ah, tienes que usar los nueve Entonces, por ejemplo, si yo tengo muchas acciones del azul Voy a tirar el azul a cinco Porque eso quiere decir que hay más probabilidad De que el azul llegue a puerta Ok Y el tercer beneficio Que solamente lo tiene el capitán Es que puede comprar acciones Al precio que está la acción Las acciones parten siempre abajo En la línea de más abajo El valor de la acción es Tanto para su venta como para su compra El valor que está cubriendo la ficha En un principio El valor mínimo para comprarla es cinco Puede pasar que yo compre acciones verdes Porque están baratas Y el verde quedó muy abajo Y el verde quedó muy abajo Cuando uno se mueve No me sirvió nada Yo compré esas acciones Y tuve que pagar por ser capitán En el transcurso del juego Tú puedes hacer varias cosas Primero Partiendo por el capitán Él va a poner unos suponitos Donde quiera Lo voy a poner en el lugar que quiera Obviamente lo primero que va a tratar de hacer Si digamos que yo Este lo puse ahí Ese ahí Y ese ahí Va a ponerse un bonito Ahí El que está a la izquierda El capitán Tiene una ficha Después el tercero Pone la ficha Si quiere la pone ahí Si quiere ahí Si quiere ahí Si quiere ahí ¿Qué es el nombre del intento? Lo que tiene es que pagar Por poner el monito Perfecto Entonces obviamente El primero que lo puso Va a pagar menos plata De los últimos Este barco Lleva mercaderías Por 18 pesos Ya Entonces si esto llega a puerto Y hay tres Pescamos 18 Y le damos a este tres Perfecto Pero si por ejemplo Este llega a puerto Y solamente habían dos No he dado Se pescan a 18 Claro 18 y se parte Y no se puede llegar Ahora así También Claro Y te aseguráis Dos de las tres partes De eso Y si había uno solo Se llevan los 18 Enteros para ahí Ahora ¿Qué otras cosas puede pasar? Puede pasar que Tú no te quieras subir Como tripulante Pero digas Oye Yo quiero Asegurarme Con plata Entonces yo pago Cuatro por ponerme ahí Porque cada vez que te pongas En cualquier circulito Tú Pagas el valor Del circulito Y lo que estás diciendo Es que al menos Uno de los barcos Va a llegar a puerto Y gano 6 Y gano 6 ¿Por qué? ¿Cómo van a ser los barcos Para llegar a puerto? El capitán Pesca No gana 6 Si ningún barco llega a puerto No gana nada No gana nada Que están todos partidos en 2 Por dar un ejemplo En 3 Estuvo en 3 Estuvo en 3 Entonces Aquí Este va a subir 2 Este Va a subir 1, 2, 3 Y este va a subir 1, 2, 3 La segunda vez Tú lo tirás Mira Ese subió 3 1, 2, 3 Ese subió 4 1, 2, 3, 4 Y este subió 6 ¿Al 12? ¿Te lo tirás de nuevo? Bueno Justo ahora Mira No llegó No llegó Y llegó el que me da entre ella Y llegó ese Bueno Y 1, 2, 3 No llegó Entonces llegó un solo barco Claro Si lo pongo acá Estoy apuestando que llegan 2 barcos Pero gano 8 Si lo pongo acá Apuesto que están llegando los 3 Y gano 15 Ah, pero Aquí Está ahí Poniendo 2 Para ganar 15 Está claro O sea Acá Ahora Acá Espera, espera Espera un poco Acá es el contrario Yo apuesto por cuántos No van a llegar Si pongo acá Digo 1 no va a llegar O sea 1 no va a llegar 2 no van a llegar 3 no van a llegar Ya Y estas Falta explicar Este va a complicar No, no, no Esto es intercepto de la mercadería Claro Espera Después está Este de acá Que tú te llevas 10 Pero tú pagas esto Este es el seguro Tú te vas a ir a aseguradora Y tú le pagas Y tú le pagas Al tocayo de esta fila Entonces Si llega uno solo Tú pagas 6 Y ganaste 4 Pero si no llega Si llegan 2 Ya perdiste 4 Perdiste Y si llegan los 3 Te fuiste Te fuiste al 4 Casi Si no llegan los 3 Si no llegan ninguno Te fuiste al 4 Casi Pero tú aquí Así de asegurador Cuando te ponía acá A mí me sorprende Era un pilot Que ayuda A los jugadores A llegar Entonces Con este Pagando 2 Tienes derecho A un barco En la mitad del juego Después de la segunda tirada A avanzarlo En el tercero Uno Y te ponía acá Tienes derecho A un barco A avanzarlo En el tercero En el tercero En el tercero Primero juega a ese Y nuevo juega a ese El que pagó menos Tiene que jugar primero Porque el otro ¿A ambos ir avanzando? O a uno No sé Pero puede pasar De que Tú hayas puesto aquí Yo haya puesto acá Tu dos es Aumento en uno Después yo pesco el mismo Y el pirata El pirata El primero que se pone en pirata Es capitán pirata El segundo es El segundo pirata Cuando Los guas están Justo en 13 Justo en 13 En la segunda jugada Llegan al segundo tiro Se sube Pero Quiere decir que Por ejemplo Si él estaba ahí Tú pescas Y te subes En los espacios disponibles Si no hay disponible Votas al que está ¿Y cómo? ¿En qué orden? Vota al demás Al primero No Tú querías Al que tú querías El que va ganando el juego Eso está mal hecho No Votas en el tiruguerí Pero en el Y El próximo Llega ya Pero si llegas En el tercer turno Tienes dos ventajas Uno Que si llegas En el tercer turno Y no hay ningún pirata Tú no vas a cobrar nada Porque no llegó El barco a puerto Pero si hubiera pirata Primero Vota a todos Los tripulantes Luego se sube Y llega Y llega Ah Si llegar el barco A pesar de que está El tercer Claro Pero vota a todos Pero vota a todos Ya Ya Pero además En el segundo turno Si llega a tres Tú puedes decidir subirte o no subirte Porque puedes decir No, ¿sabes qué? Prefiero esperar Las acciones suben Un cuadradito Cuando Llega un barco Allá De ese producto Cuando una acción Llega acá Cuando uno llega aquí Se acaba el juego Y todos parten Con treinta Monedas Y El Cuando se juega De cinco jugadores Cada uno tiene tres Con pinches Esto se llama Con pinches Ponemos dos Con pinches Al principio Hace una ronda Dos rondas con pinches Después Primera tirada de dados Ponemos otro con pinches Segunda tirada de dados Ponemos el cuarto con pinches Tú puedes hipotecar una acción Te pagan Doce pesos Del banco Y para recuperar tu acción Tienes que pagar Quince pesos